Vamos a hacer la presentación del profesor Rubén Suárez, que viaja desde Uruguay, una pequeña ciudad o gran ciudad, según se mire, del interior del Uruguay. Pero antes de hacer la presentación quisiera hablar sobre la significación de la presencia de Rubén y del grupo de compatriotas de Uruguay que nos acompañaron en esta aventura. Para uno, para cualquiera, es muy... ¿Estás entendiendo ahí? Es muy importante y muy reconfortante también tener el apoyo, el impulso de la gente que nació cerca de uno, porque comparte lo que es la ecología, la manera de vivir y sentir el básquetbol, sentir el deporte, dentro de un país chico como es Uruguay, que como esas mismas raíces pequeñas, no hay espacio para muchas posibilidades. Estamos viviendo en un... Estamos estos días viviendo en Brasil, que es lo que se dice un país de grandes posibilidades. Muchas oportunidades. En Uruguay eso está muy restringido, hay pocas posibilidades. El esfuerzo para poder tener un espacio es mucho más difícil de lo que ustedes se imaginan. Los apoyos son muy limitados. Las jerarquías establecidas no dan espacio para nuevas aventuras, para nuevas acciones creativas y educativas. Como que, como los lugares son pocos, nadie quiere mudanzas, nadie quiere cambiar, el status quo está muy extendido en el Uruguay. Cuando hicimos nuestro primer encuentro en Colonia, invitamos a todos los uruguayos de la red a presentar proyectos. Porque fuera de lo que es el Estado, de lo que es las posibilidades, ya establecidas. Y apareció una persona. Una persona que yo no conocía, enseguida mandó, envió su proyecto. Y nosotros quedamos muy entusiasmados con ese proyecto, porque reunía las mismas condiciones que nosotros estábamos impulsando. Rubén entonces, en ese momento, llegó muy emocionado, porque tenía un niño, una niña, ¿cuánto tenía? De un mes. Tenía su primera hija de un mes. Con toda la emoción del primer hijo, primera hija. Entonces, como en ese momento había una señora embarazada también en Colonia, Rubén, su hija, y la chica de Ana de Colonia, son como la semilla nueva que nació junto con la red en aquel momento en Colonia. Ahora, cuando salió la actividad acá en Brasil, nos acompañaron bastantes uruguayas. Y él, el problema que manifestaba era que iba a extrañar a su hija. Coco, me hace llorar a Coco. Entonces, para nosotros, salir del país nos cuesta mucho. Económicamente y para dejar los lugares. Y para él, le decimos, como volvemos por Río, quedarnos uno o dos días en Río de Janeiro para conocer ahí. Y él dijo, no, porque ya estoy extrañando a mi hija. Entonces, él va a volver, apenas termine esto, para retornar con su hija. Entonces, el esfuerzo, con esto quiero decir que el esfuerzo que ha hecho él es mucho más grande de lo que nos imaginamos por ese alejamiento que tuvo. Así que, le vamos a pedir un aplauso para darle fuerza para él. Si sabía, me escribía Guillermina. Gracias, Guillermina. Bueno, buen día a todos. Si no comprende algo, o pide para hacer. Igual, cuando voy a un país me gusta comunicarme en el idioma del país. Si tiene que falar, fa. No, no, no. O proyecto. O proyecto. El proyecto nace de una necesidad. Yo soy de Montevideo y todo mi trabajo se empezó a concentrar en una ciudad de libertad a 50 kilómetros de la capital. A 50 kilómetros de la capital. Empecé con clase de básquetbol y lo que aprecio, primero la idiosincrasia de la ciudad era el fútbol. Mucho espacio verde, mucho espacio rural, pero en ningún lado con piso apto o con tableros para poder hacer básquetbol o otros deportes. Entonces, me propongo y empiezo a tener contactos con varios referentes. ¿Cómo podemos hacer para generar espacios en lo que se pueda practicar otro deporte, en lo que se pueda practicar básquetbol? Al mismo tiempo, una necesidad social de la mayoría de los chicos y niños de la zona que si no jugaban al fútbol no jugaban a otra cosa. Entonces, se me ocurre ver cómo poder abordar este problema de varios lados. Con el menor, en principio, con la menor inversión posible porque en Uruguay todavía se sigue con el concepto de que si invierto plata, quiero tener resultados. Y cuando trabajamos a nivel comunitario en los barrios, los resultados no son números. Los resultados se ven a largo plazo. Y para nosotros lo gratificante es cada jornada, el día a día. Entonces, otras cosas, estamos identificados, digo estamos porque hace dos años que vivo en libertad. Me mude para libertad. Estamos identificados con un penal, con una penitenciaría. Entonces, al de afuera dice los de libertad, muchas veces identificados, mal identificados, pero también es parte del concepto que se tiene de ese pueblito a 50 kilómetros de Montevideo. ¿Está bien? ¿Puede, por favor? Entonces... ¿Tenés un celular? Sí. ¿Molesta? Ah, lo tengo pegado acá. Perdón, perdón. Entonces, en principio, los objetivos, mi primer objetivo fue ir a concientizar los referentes de las organizaciones sociales de la importancia de tener estos espacios deportivos. Porque como que nadie hace nada, la plaza de deportes es un campo abandonado, no abandonado, pero con pocos recursos, solamente una pista, unas canchas de fútbol, pero todo muy asociado al fútbol. Entonces, bueno, vamos a crear espacios. Y una sola cancha en un parque que queda a un extremo de la ciudad con poco acceso a la mayoría de los niños, de la zona urbana, digamos. Entonces, mi primer objetivo primero fue, bueno, vamos a ver cómo creamos espacios para que los chivrines puedan jugar. Y después, la idea mía fue dividir en tres áreas de trabajo una encargada de la recolección de los materiales, otra área que lo construya y otra área educativa. Entonces, los primeros tres referentes de trabajo interinstitucional sería, por un lado, la economía, los materiales, comprar los materiales que fue por medio de la Intendencia o del Municipio de Libertad, aportó los materiales. Yo trabajo en lo que se llama Escuela Secundaria Tecnológica, UTU, Universidad del Trabajo Uruguay. Es una secundaria, pero orientada, no sé si tienen acá, tienen aquí, una secundaria, pero tecnológica. ¿Tienen aquí? Tecnológico, oficio, va a aprender... Técnico, ahí está. Entonces, sí, entonces, el trabajo interinstitucional fue conseguir dinero, materiales, en la UTU, construirlo, hacer tableros, tableros y cestas, y después, el área docente, que estaría por mi parte, buscaba la colaboración de quien ya conocía básquetbol, que era el grupo que yo tenía en un gimnasio. Entonces, los chiquilines del gimnasio colaboraban conmigo cuando íbamos a hacer actividades a los barrios. Entonces, conseguíamos los materiales, los hacía la UTU, los hizo la UTU, y con el grupo, bueno, vamos a enseñar básquetbol, a darle la posibilidad de que puedan practicar básquetbol. Por favor. Acá están construyéndolo, en los talleres, estos son alumnos, entonces, estos son los tableros que se fueron construyendo. Lo bueno de esto, en la escuela secundaria. Y entonces, lo bueno de esto, ¿comprende? Entonces, el trabajo, el trabajo, el trabajo, aparte de ser interinstitucional, también dentro del educativo, los profesores, los profesores de taller, ¿se habla taller aquí? ¿Taller? Taller capintería, mecánica, entonces, los docentes, los docentes de asignaturas trabajaban en la aula con contenidos, ¿se habla en contenidos aquí, educativos? ¿Contenidos educativos? ¿Contenidos? 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 ¿Contenidos que se hagan? De la asignatura haciendo, construyendo tableros de básquetbol y cestas. Aquí están, traje muchas fotos, el año pasado fue muy teórico, yo pensaba, vine con la idea de lo técnico, ahora, son fotos, son fotos, pasa, pasa, acá está pintando, ¿Vas? ¿Vas? Pasa, pasa, profesor, una para atrás, estos son los aros, Volta 1, los docentes también participaron, este docente aquí, Alexis Ojeda, subdirector, subdirector del instituto, ahora este año está de director en otro instituto, y vamos, vamos a procurar llevar el proyecto en otro departamento, en Pando, otra ciudad, entonces este año vamos a ver si continuamos extendiendo. Estos son los aros, están pintados en el taller, una cosa que preví, no tener red, red, porque la red hace que se cuelgue, entonces para preservarlos, en un principio, no quise poner red, bueno, este, pasa, aquí lo están colocando, este, pasa, pasa, este, ah, también, el trabajo fue con, con este, eso está bueno porque el trabajo fue con, en coordinación también, entonces empezamos a juntar gente, entonces las comisiones barriales, se llama comisión barriale, comisión de vecinos, ¿está? Ellis, trabajaba con nosotros, pero muchas veces por teléfono, entonces cuando, ellos tenían la mentalidad, por ejemplo, de, del gimnasio que tiene el brazo con el canasto, ¿no? la cesta, delante del arco de fútbol, entonces, cuando yo le pedí que me pusieran una columna, una columna, la pusieron detrás del arco de fútbol, entonces los chiquilines van, ahora van a tener que jugar esquivando, Alejandro, variabilidad, vamos a tener que aplicar bastante porque tenemos un arco delante del tablero, este, vamos a tener que resolver, sí, este, vamos a tener que, este, tira afuera, este, otra, W, favor, aquí están las actividades, estábamos hablando de que en muchos lugares está el arco y encima está la apuesta en el mismo es, se, está el arco con la tensión de arco incolumna, incolumna, todos lados, todos lados, las esqueras, sin duda, todos lados, en colombia todos los escuelas a no aquí la puerta de fútbol un palo y la canasta se puede jugar al fútbol y al básquet en uruguay las plazas municipalidad para construir cuesta es una de las cosas que estamos trabajando que al principio como hablé al principio cuando alguien presenta algo y los gastos entiende que sea lo menor posible si yo iba con ese proyecto tiene un costo muy grande de inversión sin saber qué va a pasar comprende si si yo iba en un principio en un principio sin que la intendencia me conociera porque yo iba de montevideo sin este garantías tangibles de éxito de éxito garantía de éxito comprende mauricio si no tengo garantía de éxito es difícil que la gente aporte entonces yo voy a pasar para adelante primero consiguió los materiales el municipio le dio para las palas los materiales para construir y la madera todo para construir en la escuela se construyó y ahora el objetivo también fue involucrar la construcción la construcción porque los alumnos de la escuela se iban a ver involucrados en la construcción los alumnos involucrados en la construcción no no tiene la escuela no es obligatoria la construcción sí pero no tiene recursos no te si no tiene gimnasio vamos no las aulas son en la plaza de deporte la plaza de deporte es abierta no tienen techo la que lo construye la que lo construye en la escuela aquí o vamos 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 después y llevamos comunicación comunicación el año que viene voy a hablar de inglés este vamos 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 esta es la cosa aquí es en la grama en la grama en la grama pasa 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 este pasa la comunidad pegó juegos aquí es la actividad él lleva pelotas, materiales y hacemos juegos vamos Hay dos objetivos, por lo menos que me marco, motivacionales. Uno, en las actividades nosotros vivimos con el grupo de básquetbol amigos y otros docentes que colaboraban conmigo. Dos objetivos en lo que es la actividad. Uno es el éxito del chico que se acerca a encestar, no importa de qué forma. Y el segundo, la recompensa. Esto lo saqué de una forma... Estos tableros son del gimnasio que llevamos para incrementar en las jornadas la cantidad de tableros. Pero después en el lugar queda el tablero que se construyó. Entonces, ¿qué hacemos? El objetivo principal de las actividades es que los que van, emboquen. Que puedan tener certeza de que éxito, ya el éxito de que tiran al aro y entra la pelota, convierte en un punto, ya es un logro. Porque no conocen el básquetbol. Si conocen, vieron algo en la televisión, con suerte, y si no tienen una idea, pero nunca lo habían experimentado. Entonces, motivacional, creo que lo primero es el éxito de invocar. Si sabe que consiste en invocar la pelota en el aro, puede tener otros intereses, pero el primer interés es lograr que la pelota entre. Después veremos cómo el tema del trabajo del equipo, la cooperación, la solidaridad para poder llegar allá. Pero lo primero motivacional que quiere el niño es invocar. Entonces, el objetivo fue ese, lograr que diferentes aro, diferentes alturas, con colaboración, si no invoca, no invoca, no invoca, pegamos, emboque, el éxito de acertar. Después, lo segundo, es la recompensa. La recompensa la saqué, o lo tomé, o se lo robé de los métodos que tienen las empresas. Las empresas de deporte, generalmente, ¿qué hacen? Ponemos una actividad, le regalamos un gorrito, una visera, una vincha. Entonces, ¿qué hacen? Los niños se van re contentos. Ah, para, 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 para ahí. Oh, sigo, 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 sigo. Pasa, pasa una para atrás, pasa una para atrás. Pasa, pasa una, dos para atrás. Ah, pasa, ahí va. Una más, adelante. Ah, este es otro, otro lugar. No vi a... pasa otra. Otra más. En la calle, en la arruga, llevamos tableros y cuerdas. Delimitamos con cuerdas para que no se vaya. Pasa otra. Esto aquí, eh, aquí no tienen uniformes. Esta es la túnica, la túnica blanca y la moña es el uniforme de la escuela pública en Uruguay. Esto acá es el costado, al lado de una escuela pública que se unió al proyecto. Tenía una canchita. Entonces, eh, llevamos actividad también a la calle y a la cancha de la escuela. Y acá participaron todos los chiquilines de la escuela. Él es uno de los muchachos que colabora. Había varios muchachos de San Isidro, del gimnasio, que nos ayudaron. Fala para mí, fala para mí. Y que, además, que el guantar si él ideó un proyecto para mí. Y ahí, por ejemplo, están en vos, en vos, en vos, en vos, en vos, en vos, en vos. Y que, en vos, en vos, en vos, en vos. Y, en vos, en vos, en vos. En vos, en vos, en vos. En vos, en vos. En vos, en vos. Entonces, esto que decía de la recompensa y de la motivación, lo tomé de las empresas estas que trabajan con el básquetbol, que no encontré apoyo de ninguna, que viniera a ayudarme. Lo que decíamos de la recompensa. Yo no te apoyo sino de la recompensa. Las empresas relacionadas a la venta de camisetas, tenis. Si no vas a facturar, no te apoyas. Entonces, ¿qué hice y cómo involucré? Y seguí tendiendo lazos con la comunidad de misma. Pegando kiosco, almacén, un punto. Voy a hacer una actividad. ¿Qué tiene para regalarme? Entonces, todos tenían recompensas. Porque sacos de bola, de bala. Bola no, bala. Sacos de bala, caramelos. Todos sí colaboraban. Entonces, ¿qué pasó? Pegaba bolsas. Todos tenían éxito. Todos llevaban. Y todos llegaban después. Rubén. Sí. ¿De dónde parte la organización? ¿Pero llevaste al municipio? Hablé con... Yo pertenezco al gimnasio. Entonces, como parte del gimnasio... El gimnasio. El gimnasio. El gimnasio. Yo doy clases en un gimnasio cerrado. El profesor. El profesor. El profesor. No, sí. Aparte de ser profesor de educación física. No. El transporte. El trabaja en un club. ¿De club? Entonces... ¿Vos sos empleado en un municipio? No. No, no. Es honorario. Yo trabajo honorario. No cobro por esto. No cobro. Soy voluntariado. Un voluntariado. Un voluntariado. No cobro. No soy empleado. Por esto, por hacer estas actividades, no me pagan. Es opción, decisión mía. Lo que hice fue juntar y hablar con la dirección del instituto. La UTU. La Escola. Yo soy empleado de Educación Física. O sea, doy aula de Educación Física. Pero... Aula de Educación Física. No... No proyecto. Esto es mío. Eh... Entonces... Por mi vínculo. Vinculé. Falé con el alcalde. Hablé con el alcalde. ¿Consigue para mí? Materiais. Pegué materiais. Falé con... Con profesores de mecánica, de carpintería, de la dirección de la UTU. ¿Ustedes pueden construir los tableros? Sí. Bueno. Construya. Hablé con... Eh... Otros profesores, alumnos avanzados, que me vinieron a ayudar. Ellos vinieron. Entonces, ahí empezamos a juntar. Se hicieron actividades. Eh... Cada año fuimos sumando. Seguí ahí. Seguí ahí. Seguí ahí. Y el año pasado, eh... Logramos tender más redes y reconocimiento. Por medio de Alberto Pasandín. Presidente, perdón. El año pasado, hablé mucho con él. Yo ya estaba vinculado con Gustavo Fernández, que es el director del Tour 3x3 FIBA en Uruguay. Entonces, hablé con Gustavo Fernández, parte de la Federación Uruguayacarate, del 3x3. Y le dije, en Libertad tenemos un proyecto. Chiquilines están jugando en Arrúa. Me gustaría que tengan la posibilidad de tener un tour que participaran. Que participaran. Y tuvimos 14 equipos masculinos y femeninos participando en el tour que se hizo en Libertad. Entonces, logramos unirnos, un vínculo con la Federación, que está muy bueno por el reconocimiento y por la experiencia de quienes trabajaban y que ya estaban participando del street en algo oficial, en algo competitivo fuerte. Los cuadros que ganaron fueron los de Montevideo, que ya vienen participando en el circuito, pero la experiencia fue muy buena. La otra... Y la otra... Otra cosa que surgió de esto... Este es un equipo que logramos en la escuela especial. Una escuela especial. Hoy habla de necesidades educacionales especiales. Entonces, parte del proyecto... ¿Quiénes colaboraron? Colaboraron conmigo, aparte de las direcciones de la escuela. Fernando, docente de taller de carpintería. Agustín y Santiago. Agustín y Santiago son alumnos de la UTU. Conocí en la UTU. Alumnos de básquetbol de San Isidro. Tienen un compromiso importante porque... No sé si se acuerdan... Eh... A ver... Visión... ¿Verdad? ¿Se acuerdan del chico que estaba tirando en los brazos? Bien. Ese chico es hermano de Santiago. Ellos no tienen dificultades. Entonces... Pero... Olimpiadas especiales busca eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces... Eh... Durante el año pasado... El año pasado... Eh... Sí. Durante el año pasado... Empezamos a trabajar... En la escuela especial... Mi trabajo es un día por semana. Santiago y Agustín iban dos días más. Prácticamente... Tenían un entrenamiento de básquetbol. En básquetbol. La mayoría... Ninguno... Ninguno pasa los 15 años... De los chicos de la escuela especial. Y fuimos a jugar... Y a competir... A este... Olimpiadas especiales Uruguay... Y pegaron... Primer puesto. Aplausos. 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 Pero... Como docente... Como docente... No me importaba si... Pasa... Pasa... No me importaba si era primero o último. No me importaba. Pero... Cuando venimos ahora y le preguntamos... ¿Qué le gustó más? A ellos le preguntábamos... ¿Qué te gustó más de todo el encuentro? Primero... Haber salido campeón... Y segundo... El baile... ¿Cómo se? El baile... Baile... Danza... De... ¿Me va a pasar uno más? Danza... Danza... No campo... Danza de confraternización... Entonces... Las dos cosas que gustaron... Primero... Campeones... Segundo... El baile... El baile... Entonces lo que pienso es... Estos chicos conocieron... Vieron la escuela... Al costado... Se integraron en la escuela... Con la otra escuela que no era especial... Conocieron el básquetbol... Por medio del proyecto... Le pidieron al profesor de carpintería... Que le ponga un tablero en la escuela... Practicaron el tablero de la escuela... Prácticamente tenía una secuencia... Y un avance... Metodológico... Este... Importante... De entrenamiento... Porque iba... Un día... Y dos... Y para ellos es muy importante... El compromiso... Sí... El compromiso... Que asumieron... Y que asumieron también... Los chulines... Que colaboraban conmigo... Agustín... Y Santiago... Entonces... Este... Se armó una fusión... Una comunión... ¿Está? Y... Creo que no... Porque están en la era tecnológica... Muy inteligente... Y ya están haciendo... Capacitación tecnológica... Pero... Más adelante... ¿Quién sabe? Este... Pero está bueno que el vínculo este... El vínculo este... Que se creó... Este... No sé... Es lo que... Lo que hablamos de... Lo que hablaba hoy al principio... Ay... Pedí el cero de pena... Hablo y me olvidé... Hay un tema con el... Eh... Los que trabajamos... A nivel comunitario... No importa si con deficiencias... Físicas... Mentales... O sociales... Decimos que... Integración... Es diferente de... Inclusión... Es diferente de... Inclusión... Para ser gráfico... Y para que se quede... Integración es esto... Somos nosotros... Con nuestras redes sociales... Y hacemos algo... Para... Que este... Que es diferente... Vincularnos... Esto es integración... Vincular a alguien... Es diferente... Vamos a ver... Que hacemos... Para que él se vincule... Diferente de inclusión... Inclusión es... Somos todos diferentes... Y todos nos relacionamos... Esto es inclusión... Y después voy a volver a esto... Siguiendo... Siguiendo las palabras... De Moche... Y Moldoni... Después voy a volver a esto... Entonces... Esta es la filosofía... Que creo que hay que trabajar... Con chicos... Los que pensamos... A nivel comunitario... Incluir... Y no integrar... ¿Se entiende? Bien... Después voy a volver a esto... Y bueno... Volviendo al proyecto... Es algo que sigue creciendo... Los objetivos... Esto es un pequeño resumen... Tampoco... Si me deja... Si hablo... Me pongo un abrazo... Como coco... Estoy... Dos horas hablando... Y sabemos que estamos ahí... Entonces... A seguir... En el proyecto... Integrando gente... El vínculo con el tour... 3x3... Vamos a continuar... Y va a seguir viniendo... A libertad... El vínculo con... Olimpiadas especiales... Va a seguir estando... Vamos a seguir... Buscando... Y esperamos que el vínculo con... El municipio... Que aporte materiales... El vínculo con la UTU... Que siga construyendo... Se siga ampliando... Y bueno... Esto es... Es parte del proyecto... Y este... Y... Y es un poco lo que apuntamos... Y... Y me siento muy identificado... ¿Está? Con Wander... Porque creo que... A mi nivel... A mi nivel... Que el... Que el contexto sociocultural... Es diferente... Al de Wander... De Wanderley... Somos muy... Estamos muy... Muy unidos... Este... Muchas cosas compartimos... ¿Va? Este... Pero las satisfacciones... Que está teniendo él... Yo también las tengo... Con los chicos riéndose... Participando... La comunidad más abierta... Más apoyo... Y bueno... Esperemos que... Estas cosas que son puntuales... Porque las actividades en sí... Son cinco o seis... Que vamos a los barrios... A hacer estas jornadas... Eh... Si podremos... Avanzar y seguir el apoyo... Esperemos que sea... Algo constante... ¿Va? Una constante... Eh... Que parte un poco... De... 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 Que la gente se arrime... Que entienda lo que es el deporte... Las ventajas que tiene el deporte... Los chiquilines van a estar... Practicando deporte... No van a estar en la esquina... Haciendo otra cosa... Libertad... Entre todos... No está tan contaminado... Como en Montevideo... Pero si dejamos... Que se contamine... Va a ser muy rápido... Entonces... Vamos a... A intentar que el deporte... Vamos a intentar que el deporte... Corte eso... Ah... Si... Si... Bueno... Tenemos que cortar estas cosas... Porque el tiempo... Vamos a aplaudir... Aplausos... 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 De más se está decir que... Para nosotros... Es un gran orgullo... Presentar este proyecto... Es un gran proyecto... Hecho solo una persona... Sin apoyo de ningún... Aplausos... También es un orgullo... Para la red... Mostrar estas cosas... Porque... Sirve para los demás... Que están... Escuchando... que se puede, a partir de un sueño, construir esta realidad. Queremos darle la posibilidad ahora a Fabián que nos hable de su proyecto, que también es un proyecto muy importante y que tiene una proyección muy importante. Voy a ser un poco resumido porque estamos cortos de tiempo. Mi proyecto arranca más o menos hace dos años, ya la suave para los que no entiendan. Arranca hace dos años. Yo trabajo en un ente público con diferentes clases de chicos. La gran mayoría de chicos sin padre. Hay, o sea, de todo tipo, hay chicos con problemas de adicciones, chicos con diferentes problemas motrices, y también hay chicos que simplemente no tienen padres y están en ese centro, el cual se llama INAU. Yo hace ocho años que estoy trabajando ahí. Cuando ingresé, hice un concurso para trabajar en un hospital donde iba a trabajar a la puerta de ingreso a esos chicos. No solo con problemas de salud, o sea, que es un hospital, sino muchas veces con problemas de violencia doméstica, problemas de adicciones y otra clase de problemas. Al tiempo de estar trabajando ahí, y yo de haber tenido experiencia, de haber jugado a los básquetbol, dije, y al ser este entrenador, dije, ¿por qué no hacer un proyecto donde pueda sacar muchas veces el tema de la violencia, de la drogadicción? Transformarlo en deporte. En Uruguay, y muchos de los uruguayos que están acá van a coincidir conmigo. Muchos nos quejamos, pero poco hacemos cosas. Entonces dije, ¿por qué no, en vez de quejarnos del niño roba, del niño mata, ¿por qué no? Tratamos de sacarlo y tratamos de que él empiece a tener una autoestima, empiece a tener un objetivo. Y bueno, en eso me embarqué, en eso junto al aporte de muchos amigos, ya que al principio se cierran puertas, entonces hay que cargar esa mochila. Y me embarqué en esto, en el cual, si bien no he podido llegar del todo a trabajar, ya he tenido algunos contactos por intermedio de amigos que hemos ido a ONG, estamos en ONG trabajando con chicos con adicciones, con chicos, como decían ellos, con un alto índice de violencia, y estamos tratando de incluir esto. Para tirarme un poco en el tiempo, yo soy hijo de una funcionaria, también de Inau, el cual cuando yo era pequeño, yo iba con mi madre muchas veces al trabajo, un tema de que no tenía dónde quedar, y yo iba con ella, y estaba con todos los niños. Yo ya desde chico yo pensaba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estos chicos no tienen mi posibilidad de ir a un club, de ir a un gimnasio, de hacer deporte, de tener la posibilidad que yo tuve, de poder, la alegría que tiene un niño de entrar a una cancha y jugar. Cuando pude entrar a trabajar, cuando pude ser funcionario, ahí dije, este es el momento. Y bueno, lo plantee, y estamos con esas dificultades, como hablábamos con muchos, de burocracias, de idas, de vueltas, de caminos, pero yo soy positivo y esto ya lo estamos definiendo, y ya estamos, sin que nos avalen, ya lo estamos haciendo por caminos laterales. Ya lo estamos haciendo por caminos laterales. Y creo que por ahí pasa la cosa. Muy contento de estar con ustedes. Un honor, como siempre, de absorber, como digo yo, yo soy una esponja. Vengo y absorbo de los conocimientos, de todos, y nada, muchas gracias. Una pequeña cosa. Vieron que hoy les dije que iba a volver acá. Esto es un poco fuera del proyecto, ¿no? Bueno, tuvimos estos días, desde Colonia, en algo muy especial, muy especial, una química, algo diferente, o por lo menos en mí, que generó la voluntad, como decía Coco hoy, de dejar muchas cosas de lado para poder estar. Y volviendo al tema de la inclusión y de integración, yo creo que la red tendría que ser esto. Mauricio, para mí la red tendría que ser esto. Lo que no podemos resignar, lo que no podemos resignar, es que otros intereses, que no sean los emocionales, nos guíen. Esa es mi visión, mi visión de la red. Entonces, cuando tenemos otros intereses no afectivos, vamos a dejarlo de lado. Me gustaría que lo dejáramos de lado. Yo no vine acá porque, sinceramente, era solo Orbeli, era solo Moldoni, era solo Moche. Aportan todos, todos aportan por igual. Pero lo que me motivó a mí, estar en Río, fue WG, me sentí muy identificado. Entonces, ¿qué dice? Quiero estar en Río. Es más, me voy con una pena de no poder haber ido al Sarao, 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 Césarado, con mucha pena de no haber ido. Pero, esta baña ahí, va a baña. Media hora, media hora ayer, en la playa, con uno de los chicos de Sarao, ya valió el viaje. Entonces, yo no quiero, Mauricio, ir a una clínica el año que viene. ¿Comprende mi opinión? Yo quiero que me mueva algo, que me mueva algo, para ir y encontrarnos el año que viene. El presidente, si es el presidente. Presidente. Opinión, un pequeño opinión, Mauricio. No, el presidente ha escrito, ya antes, la red, la escuela de pensamiento, que no se occupa solo de minibasket, de basket por el normo dotado. No, no entendi, disculpa. Per la persona normal. Sí. Pero uno de los objetivos muy importantes de la red es no solo ocuparse de minibasket, de basket, de hacer una clínica sobre el ataque al hombre, o al zona. Uno de los objetivos principales es esto. La red debe debe interessarse anche de esto. Porque el mundo es hecho no solo de personas normales, pero también de personas no normales. Yo los llamo diversamente abiertos. Son son los más 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 menos unter el mundo es todo por personas. yo son seguro que una clínica que se podrá organizar no debe ser solo para las personas normales si puede hacer por ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de basking basking es la misma cosa, si tú vas a internet clic en basking lo mismo si es para la debole mental para el atásico para el autístico etc y uno de los objetivos de la red debe ser esto, si es una escuela de pensamiento no una escuela de basking una escuela de pensamiento presidente